Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Aleja y en el video de hoy les voy a enseñar a hacer este look. Estas ondas sueltas que me piden tanto, son unas ondas muy fáciles de hacer, muy fáciles de recrear y que de verdad no maltratan el pelo. Así que, empecemos. Hace dos días me corté el pelo y lo tengo como reseco y con bastante frizz. No está mal, pero lo vamos a transformar y vamos a empezar a hacer estas ondas sueltas que son una maravilla. ¿Por qué me gustan tanto estas ondas sueltas? Porque creo que es una manera fácil de hacerle styling al pelo, es rápida y en realidad siento que no maltratan. ¿Cuál es esa herramienta o cuál es esa encrespadora? Es esta de una marca muy chévere que se llama Bio Ionic. Yo la compré por Amazon, pero está en Sephora y me encanta porque, como ven, el barril es súper largo. Y dos, el clamp es súper suavecito y cuando uno lo pasa de esta manera por el pelo, no jala ni revienta, desliza como mantequilla. Tres, es digital, tiene muchísimos settings de calor, seis settings distintos y yo normalmente lo uso en el segundo, que es en 2.80 y a veces subo hasta 3.20. Pero en realidad cuido mucho mi pelo y siempre, siempre me lo hago en 2.50 y funciona muy bien. Y también es súper livianita, no pesa nada y es perfecta para viajar. Esta es mi nueva preferida y van a ver que con el clamp se pueden hacer dos tipos diferentes de ondas, así que nada, empecemos. Acá ya me separé mi pelo en tres y me la separo en tres porque en realidad tengo muchísimo pelo, pero es muy telgadito y no lo puedo hacer todo de una sola vez. Entonces, siempre, siempre vamos a encrespar el pelo hacia afuera. Nunca vamos a hacer esto porque ahí el crespo no queda bonito. Si tienen frizz, ¿para qué sirve el clamp? Por esto es que amo este tipo de encrespadoras, porque la pueden pasar de esta manera, súper suavecito y eliminar el frizz. También funciona, por eso se llaman curling iron, perdón, estos no son ones, estos se llaman curling iron, porque quitan el frizz del pelo y funcionan también como una plancha. Ese es un secreto que creo que muchas personas no saben. Entonces, bueno, ya lo pasé dos veces, en realidad mi pelo no tiene casi frizz, entonces yo no hago mucho eso. Pero en casos extremos, a veces cuando me duermo y el pelo, cuando me duermo con el pelo húmedo y me levanto como con, sí, como con unas ondas raras cerquita a la nariz, a la nariz, cerquita a la raíz, el clamp funciona perfectamente como plancha y me quita esas onditas raras. Entonces, miren, alcanzo a encrespar todo el pelo, lo sostengo hace un ratico, dejo las puntas siempre afuera, empiezo a soltar y listo, queda mi onda. Ahora les voy a mostrar la onda de este lado, usándolo sin el clamp, que también funciona perfecto. Lo pasamos por debajo, yo lo hago de esta manera, pero lo paso por debajo y siempre hacia afuera. Dejo la punta afuera y tiene esta partecita en la punta muy chévere que nos sirve para apoyar la mano y es mucho más segura. Lo empiezo a soltar y dejo caer la onda o el crespo en mi mano, lo sostengo acá y espero a que se enfríe. Pero ahora van a ver la diferencia entre estas dos, entonces esta es una onda más apretadita y esta es una onda muy linda con mucho, mucho más movimiento. Entonces, hoy les voy a enseñar cómo combino estas dos para tener un resultado más bonito. Así que sigamos de este lado. Lo subo, abro el clamp un poquito, deslizo el pelo, miren que en ningún momento jala y revienta el pelo, que eso es algo súper importante. Dejo las puntas siempre afuera. ¿Se empieza a soltar? Y listo. Lista esta parte. Y así se ven las ondas por detrás. Y ahora vamos a hacer la parte de arriba, que esta, normalmente cuando tenemos como un poquito de capul o unos pedazos más corticos, tiene su truquito. Deslizo, vuelvo y subo. Y listo. Ahora les voy a mostrar cómo me hago la parte del frente, en especial la de este lado, que normalmente cuando me parto el pelo, la mayoría de la capul, que ya no es tanto capul, queda en este lado. Entonces, mismo procedimiento, pero trato de subir el curling wand un poquito hacia arriba. Dejo la partecita afuera. Y trato de encresparlo como por menos tiempo. Y miren, el resultado. Siempre para afuera. Ahí lo bajar quietico. Y seguimos con este lado. Y ahora me quedó este mechoncito en esta parte. Y hago lo mismo. No lo llevo como tan cerca a la cabeza, sino lo hago un poquito más abajo. Dejo la parte de afuera, las puntas de afuera. Y lo hago como más cortico. Un poquito más rápido. Y listo. Queda la onda. Ahora, el pelo así se ve, un poquito triste. Ya está chévere y las ondas ya agarraron, pero voy a dejar que se enfríe un poquito. Y ya vengo y les muestro el twist para que las ondas se vean aún más voluminosas y el pelo se vea más bonito. Ahora, ¿qué pasa? Yo amo el pelo con más volumen. Entonces les voy a mostrar cómo me encrespo algunos pedacitos de la parte de arriba de la otra manera para darle más volumen. Así que empecemos acá. Voy a empezar por este pedacito de pelo y voy a tratar de encresparlo más cerquita a la raíz para darle mucho más volumen a mi pelo, dejando la punta afuera. Espero unos segunditos. Lo suelto. Lo voy a dejar enfriar rápido en mi mano. Por eso es que este proceso, si lo hacemos como un curling one, se demora un poquito más porque siento que hay que dejar enfriar el pelito en la mano o si no, el crespo se cae muy rápido. Pero miren la diferencia. El volumen empieza a salir más cerquita de la raíz. Y voy a hacer otro pedacito acá atrás y hago exactamente el mismo proceso. Más cerquita a la raíz. Dejo la punta afuera. Algo súper clara es que miren que siempre dejo la punta afuera, entonces las puntas no se les van a maltratar tanto. Lo suelto. Creo que lo estoy dejando mucho el rato. Y ahora de este lado voy a tratar de hacer lo mismo. Miren, voy a agarrar este pedacito clave y van a ver que se va a ver con mucho más volumen y mucho más movimiento. Hagamos con este. La parte del frente, si es tan especial, nunca me la toco porque con la técnica que les mostré ahorita siento que la parte del frente queda divina de esa manera porque queda una onda más flaquita y que enmarca perfectamente la cara. Hagamos este último acá y ya me volteo y les muestro la diferencia. Que yo creo que le da mucha diferencia. Voy a apagar. Ah, bueno, algo súper chévere de este Curling One es que se apaga solito después de media hora. Creo que es media hora o 40 minutos. Por si por alguna razón salieran de la casa y se les olvidó apagarlo, se apaga solo. Miren la diferencia en las ondas y miren que estas sí le dan mucho más volumen. Ahora voy a traer un poquito de dry shampoo y les muestro cómo le hago el styling final que amo y adoro. Ya vengo. Toque final para darle vida. Claramente no podía faltar. Yo uso dry shampoo o shampoo en seco. Acá estoy usando el de Moroccan Oil pero como saben hay tres que me gustan mucho. Creo que ahorita el que más me gusta es el de Not Your Mother's. Acá se los pongo porque no deja nada de residuo. Pero este da un poquito más de volumen, digamos. Y como las ondas son tan sueltas no le voy a pasar ningún cepillo al pelo porque las destruyo de una. Digamos que estas ondas quedan listas y perfectas al instante. Este es el resultado. Miren qué lindo. En realidad cuando yo las hago me demoro máximo de verdad 10 minutos. No uso un calor tan fuerte, no uso un calor tan intenso. Y siento que el grosor del barril es absolutamente perfecto para estas ondas tan lindas y tan relajadas. Y lo más chévere es que a medida que se van cayendo durante el día o la semana el pelo queda muy bonito porque queda con volumen y no queda completamente liso. La onda en realidad, aunque sea tan suelta, sí dura. Les prometo que sí dura. Y listo. Resultado final. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó le pueden dar like y suscribirse a mi canal porque se vienen más videos como este. Si tienen por favor una recomendación de un protector de calor no olviden dejarlo en los comentarios. Les mando un beso gigante y también si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso gigante. ¡Chao!